Neville Goddard, 10 de octubre de 1969 Ningún otro fundamento, 2 En la primera carta de Pablo a los Corintios, él decía, Ningún otro fundamento puede nadie poner más que el que está puesto, que es Jesucristo. Y en su segunda carta preguntaba, ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Ahora, yo te pregunto, ¿Quién es este Jesucristo que está en ti? Él es tu propia maravillosa imaginación humana, la piedra angular de tu mundo, Tus sueños crean tu mundo, y el soñador que sueña esos sueños, es tu imaginación humana, que las Escrituras llaman Jesucristo. Puedes pensar en Jesús como alguien distinto de ti mismo, alguien separado y aparte de ti. Pero yo te digo, Jesucristo está en ti, como tu maravillosa imaginación humana. Él es el soñador, el fundamento de tus sueños, de día así como de noche. Tú puedes, no ser capaz de escribir una carta, pintar un cuadro o llevar una melodía, pero puedes soñar, porque Jesucristo está en ti. Ahora, déjame que te lleve a la historia más grande jamás contada al hombre. Es la historia del Señor Jehová, el ser que tú realmente eres. La Biblia es tu autobiografía. Tú la dictaste, la recogiste, luego viniste al mundo para cumplirla, y lo harás. La gente está siempre buscando la venida de Cristo, pero Él no puede venir desde fuera, pues Jesucristo ya está dentro. Él viene cuando el soñador en ti despierta, y el sueño llega a su fin. Cuando el soñador despierta, tú despiertas por una serie de acontecimientos que fueron predeterminados antes de que el mundo fuese. Deja que el hombre especule en cuanto a la edad de la tierra, la luna y todas las cosas que le rodean. Eso está perfectamente bien. Es parte del sueño también. Pero cuando tu sueño individual llega a su fin, tú, su soñador, te encontrarás despertando dentro de tu cráneo, el cráneo donde Jesús fue enterrado. Tú saldrás de ese cráneo cumpliendo las palabras de Pedro. Tú has nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Ahora, nadie aquí piensa que está muerto. Pensamos que aquellos que parten de esta escena están muertos, mientras nosotros estamos muy vivos. Pero yo os digo, aquellos que parecen estar muertos, no están más muertos que un actor que abandona el escenario. Más bien, son devueltos a la vida en un mundo igual que este, para continuar su sueño igual que tú, y yo lo continuamos aquí. Tienen un cuerpo igual que el que dejaron atrás, solo que jóvenes, de unos 20 años, donde pueden continuar su sueño hasta que el soñador, en ellos, despierte, por una serie de acontecimientos que tienen lugar en ellos. La serie comienza con un peculiar despertar dentro de ti mismo, para descubrir que estás en tu cráneo. El cráneo donde fuiste sepultado. Luego, sales de ese sepulcro, para encontrar el simbolismo descrito en las Escrituras que te rodea. No darás a luz un hijo. El hijo que encuentras meramente simboliza tu nacimiento. Pues tú, no naciste de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Para descubrir que tú eres el soñador, que habiendo predicho exactamente lo que sucedería en el simbolismo, despertó del sueño de la vida. Aquellos que no están despiertos, continuarán luchando con sombras en este mundo, pues todo aquí es imaginación hecha visible. Shelley dijo una vez, Aquellos que están luchando contra el sistema no se dan cuenta de que están luchando contra imágenes objetivadas de su propia mente. Pero el día vendrá en que el que está soñando su mundo en existencia, despertará dentro de sí mismo, para saber que él es su fundamento, el que la Biblia llama Jesús. Las palabras Jesús y Hoshua significan Jehová, la salvación del Señor. Un hombre es salvado de su sueño, retornando al estado que él ocupaba antes de que el sueño comenzara. Cuando Jesús dijo a los que le estaban escuchando que él bajó del cielo, no podían entender sus palabras, pues ellos conocían a su padre y madre físicos, a sus hermanos y hermanas físicos. Viendo sólo al hombre externo, pensaban que él tenía un demonio y estaba loco. El hombre está buscando un salvador para cambiar el sistema y la sociedad en el mundo exterior, cuando no es sino un reflejo de un sueño, cuya realidad yace profundamente dentro de él. Un salvador nunca será encontrado en medio de sombras. Él sólo será encontrado cuando el que se asentó dentro del hombre individual despierte en una maravillosa serie de acontecimientos. Todo lo dicho de Jesucristo en las Escrituras es dicho de ti, pues tú eres el soñador y el mundo es tu sueño empujado afuera. Lucha con él si quieres, haz como te plazca, pero no despertarás hasta que el sueño haya acabado. Entonces despertarás para descubrir que tú eres su soñador y creador. No hay nada más que tu maravillosa imaginación humana. No hay otro Dios. No hay otro Jesucristo. No hay otro Señor. Tu imaginación humana es el Dios de las Escrituras. Esto lo sé desde la experiencia. La serie de acontecimientos que tendrán lugar a tu despertar comienzan con tu resurrección. No resucitarás de ningún cementerio, pues todo cementerio es concebido por el hombre soñador que desea hacer dinero. No hay tierra santa afuera de donde tú estás, pues el santo sepulcro es el cráneo humano. Ahí es donde Dios está enterrado y un día, cuando tu sueño se complete, despertarás. No para encontrarte en un mundo que te guste o te disguste, sino dentro de tu cráneo, que está completamente sellado, como un huevo, cuyo sello debe romperse desde dentro. Esto tú lo harás, y saliendo de ese cráneo, te conocerás a ti mismo, como el mismo ser que eras cuando te retiraste la noche anterior. No habrá cambio de identidad, pero el simbolismo de las Escrituras estarán ahí. Encontrarás al niño envuelto en pañales, cuyo nacimiento será testiguado por otros tres. Dos, tomando al niño literalmente, negarán que tú pudieras darlo a luz. Pero un testigo encontrará la evidencia, y te lo presentará a ti, el ser que despertó del sueño de la vida. Tú tomarás a ese niño en tus brazos, y mientras le hablas cariñosamente, la visión se disolverá. Tú irás de ahí a otra parte de las Escrituras, pues tú eres el Espíritu de Jehová, que inspiró a los profetas para escribir el Antiguo Testamento. Y tú eres el Espíritu de Jehová, llamado Jesús, que controló las vidas de aquellos que escribieron la historia en el Nuevo. Siguiendo a tu nacimiento espiritual, cumplirás las palabras que tú inspiraste al salmista, para decir en el Salmo II que Yo publicaré el decreto del Señor. Él me dijo, Tú eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado. Habiendo venido al mundo para cumplir tu propia predicción, debes encontrar a David, y él debe gritarte, Tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. Este segundo gran acontecimiento llega cuando repentinamente el David de la fama bíblica está ante ti. En ese momento, no habrá ninguna incertidumbre en cuanto a quién es él y quién eres tú. Conocerás la relación de Padre a Hijo, y él la conocerá también. David es el resultado de todas tus experiencias de humanidad. Él es el mismo David que es descrito en el capítulo 16 del libro de Samuel 1. Si datas a David cronológicamente, descubrirás que él vivió hace 3.000 años. Pero la Biblia no es un registro secular, sino la historia de la salvación. Ya que los acontecimientos no tienen lugar aquí. Este es el infierno al que Dios descendió y sueña su sueño de vida. Dios, tu imaginación humana, tu conciencia, salió de ser consciente de ser el Padre y entró en el mundo haciéndose consciente de él. Llegará el día en que el mundo perderá su agarre y tú, la imaginación humana, regresarás al Padre como el Padre. Tú entraste en este maravilloso mundo de aventura con el propósito de expansión, pues, si el límite de expansión ya fue alcanzado, sería el infierno. Imagínate si no pudieras nunca ir más allá de lo que eres. Eso sería verdaderamente el infierno, ¿no? La omnipotencia no forma parte de las Escrituras. Dios no debe nunca estar expandiendo su sabiduría y su poder. Habiéndote limitado a la contracción y opacidad llamada hombre, romperás el cascarón y conocerás una expansión mucho más allá de lo que eras, antes de tu descenso desde tu estado exaltado a este limitado. Sí, Cristo vendrá, pero no como el mundo espera, pues, cuando Cristo venga, nadie sabrá de dónde viene. Verán a un hombre tal como el orador. Los registros mostrarán que nació en el año 1905 en una pequeña isla llamada Barbados. Sin embargo, yo digo que yo no soy de este mundo, pues, yo bajé del cielo y sólo apenas acabo de recordarlo. Creyendo que yo era Neville Goddard, un miembro de una determinada familia y raza, he estado sufriendo de amnesia. Mi memoria ha regresado ahora y sé que yo salí de mi propio ser, que es Dios Padre, con un propósito, llevar un ropaje llamado hermano, hijo y amigo. El ropaje que llevo tiene muchos nombres para mucha gente. Yo llevo este ropaje, pero yo no soy él. Yo salí de mí mismo y vine al mundo. Habiendo cumplido el propósito para el que vine, estoy ahora dejando el mundo y regresando a mí. Hay quienes cuestionarían mi cordura y creerían que tengo un demonio, que estoy loco porque no creo en un Dios externo, sino que en cambio creo que yo soy Dios. Y me desafían con respecto a lo que yo puedo hacer en el mundo, diciendo, si tú eres Dios, convierte esta piedra en pan o arrójate por un precipicio y veamos si él te da ayuda. Pero yo le digo a este incrédulo Tomás, quítate de delante, te he contado lo que he experimentado, créeme, pues en su momento tú lo repetirás. Un día tú también sabrás que tú eres Dios Padre, pues tú eres el que inspiró al salmista para decir, Yo publicaré el decreto del Señor, tú eres ese Señor que le inspiró para escribir las palabras, tú eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado. Tú has venido aquí para cumplir tu palabra, pero antes de que este sueño, pueda llegar a su fin, debes jugar cada papel que creaste al principio, ya sea el papel del rebelde o el conservador, el asesinado o el asesino, el rico o el pobre. Habiéndolos jugado todos, los perdonarás a todos, porque requiere toda la experiencia de la humanidad engendrar a tu hijo David y decir, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Unos meses después ocurrirá otro acontecimiento prometido. Se dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser el hijo del hombre ser levantado. El hijo del hombre es Cristo, tu ser ensoñador. cuando este acontecimiento se cumpla, te encontrarás dividido en dos desde arriba del cráneo hasta la base de la columna, con las partes separadas unos 15 centímetros. En la base de la columna encontrarás una luz líquida dorada que está pulsante y viva. Cuando la miras, te reconoces a ti mismo y conscientemente te fundes con ella. Entonces, como una serpiente de fuego, subes por esa espina dorsal para entrar en tu cráneo, mientras resuena como un trueno. Por mucho que lo intentes, no podrás salir, pues tu cráneo contiene el sueño del cual tú eres su vida. El acto final vendrá cuando ese cráneo se vuelve transparente, tan transparente que no hay circunferencia. Mirando hacia arriba verás una paloma flotando a unos veinte metros por encima de ti, sus ojos amorosamente fijos en ti. En mi caso, yo levanté la mano izquierda, y mientras extendía mi dedo índice, la paloma descendió y se posó sobre él. Entonces, la traje cerca, y la paloma colmó mi cara y mi cuello de afecto, mientras una mujer a mi lado dijo, ellas evitan a la humanidad porque el hombre desprende un olor tan ofensivo, pero debido a su amor por ti, ella penetró este anillo ofensivo. En ese momento, yo cumplí las escrituras. Aquel sobre quien veas al espíritu descender en forma corporal de una paloma y permanecer en él, ese es. Pero yo no soy único, yo soy solo una muestra. Te estoy contando lo que me ha sucedido a mí y lo que les sucederá a todos. Deja que el mundo siga su camino, deja que ocurran los disturbios, las guerras y los rumores de guerra, pues ellos continuarán siempre. No hay nada nuevo bajo el sol. La evolución aparece solo en los asuntos de los hombres, pero no en la creación de Dios. Su creación ocurrió como una gran explosión, un orgasmo que liberó solo un lugar para acunar su experimento biológico. Ese lugar es la tierra. Blake sabía esto, por eso dijo, somos puestos sobre la tierra, un pequeño espacio para aprender a soportar los rayos del amor. Esto es lo que estamos haciendo, aunque no veamos ninguna evidencia de ello. En su lugar, solo vemos odio y violencia del hombre contra el hombre como individuos puestos a sí mismos como autoridades a seguir, sin saber que el tiempo pasa y un día él también será tan viejo como el orador. Entonces, nadie va a confiar en él más de lo que ahora confían en nadie de más de 30 años. Esto continúa siempre, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo te estoy contando lo que sé por experiencia y lo que se sabe por la experiencia se sabe más completamente que de cualquier otro modo en este mundo. Puedes saber algo de oídas, puedes leerlo en un libro, verlo en una obra u oírlo del orador, pero no puedes saberlo en el verdadero sentido de la palabra hasta que tú lo has experimentado. Cuando el soñador en ti comienza a despertar, entonces te das cuenta de que el mundo es un sueño y tú puedes comprobarlo por ti mismo. Si este mundo de vigilia es tanto un sueño como tu mundo dormido, deberías ser capaz de controlarlo. En el sueño de la noche pasada, tú podrías haber estado asustado y creer por un momento que el acontecimiento era real, fuera de ti y más allá de tu control. Solo cuando has despertado, descubres que fue un sueño. Si hubieras sabido en ese momento que era un sueño, podrías haberlo controlado y hecho el acontecimiento conforme a tu deseo. Ahora despierto en este mundo, piensas que es real y fuera de ti. Pero yo te digo, este mundo es un sueño también. Es exactamente tan sueño como el sueño de la noche, solo que es más difícil de controlar porque parece tan real independiente de tu percepción. Pero puede ser controlado por un simple acto de asunción. Supongamos que esto es un sueño y todo es perfecto. Tú estás feliz y contento y todo está bien en tu mundo. Entonces convéncete a ti mismo de la realidad de tu asunción. No hagas nada para que así sea, solo confía en el soñador en ti para llevarlo a que pase, pues el poder que asumió tu deseo es el Señor Jesucristo y todas las cosas son posibles para Él. Tu asunción, aunque falsa, en el sentido de que es negada por tus sentidos y tu razón, si se persiste en ella se materializará en hechos de un modo tan natural y normal que pensarás que habría ocurrido de todos modos. Ese es el sueño. Cuando la imaginación se cumple tan naturalmente, es fácil cuestionarse que tu asunción tuvo algo que ver con ello. Pero yo te digo que no hubiera sido posible sin tu asunción, pues tu conciencia es la sola y única causa de los fenómenos de tu vida. Usa tu imaginación conscientemente y después de un tiempo dejarás de luchar con sombras. El conflicto dentro de ti cesará y tu mundo estará en paz. Deja que los que están todavía dormidos sueñen su violencia en el mundo. Está perfectamente bien, pues en medio de ella tú caminarás sabiendo que tú estás protegido, pues estás despierto. Este es tu sueño también y ningún soñador puede ser destruido por su sueño. Tú puedes dejar de soñar violencia y empezar a soñar paz mientras estés aquí y compartir tu conciencia con aquellos que te escuchen, pero no todo el mundo lo hará. En su lugar te llamarán loco y pensarán que tienes un demonio, tal como ellos hicieron con uno llamado Jesús en las Escrituras. Este hombre está loco, pues él proclama que bajó del cielo, sin embargo nosotros conocemos a su padre José y a su madre María. Él proclama que existía antes que nuestro padre Abraham. ¿Cómo podría uno que vive en este siglo decir que David, quien le precedió en dos mil años, es su hijo? Él no cree en la reencarnación, sino en dos nacimientos. Uno físico que nunca llega a su fin hasta que el segundo nacimiento tiene lugar. Y sólo una muerte que tuvo lugar en el comienzo de los tiempos, cuando se encarnó en un cuerpo de carne y hueso y se convirtió en su esclavo. Él proclama que renació a través del acto de despertar del sueño, que él se impuso a sí mismo, a fin de expandir su poder y su sabiduría, más allá de lo que fue cuando él tomó la decisión de hacer al hombre a su imagen. Ahora mismo estás viviendo en un mundo fabuloso que tú creaste, lleno de aquellos que aceptaron soñar contigo en concierto. Cada uno está soñando su propio sueño, uno sueña que quiere cambiar el mundo, le llaman Hitler o Stalin, y millones de personas parecen ser asesinados, pero ellos no mueren, más bien, simplemente parten de esta sección de tiempo y se mueven a otra, sin saber siquiera que partieron. Otros vendrán y soñarán su deseo de cambio y crearán un mundo a su propia imagen. Sin embargo, yo te digo que todo se hizo antes de que el mundo comenzara. Tú estás viendo simplemente el despliegue de un final propuesto que, como Dios, nosotros acordamos antes de que comenzáramos la aventura. No hay otro fundamento. Nuestros científicos continuarán encontrando nuevas hipótesis para experimentar respecto a la vida y su causa. Eso está bien, pues ellos están soñando también. Este mundo comenzó con un gran orgasmo de Dios, con sólo esta pequeña mota llamada tierra, capaz de acunar vida para que el gran experimento tenga lugar. Entonces, el sueño que tú y yo estamos soñando comenzó. Si tú piensas que no es un sueño, toma alguna parte de tu vida que parezca irremediable y reorganízala en el ojo de tu mente. Hazla como a ti te gustaría que fuera, convéncete a ti mismo de su verdad y espera, porque su cumplimiento tiene su propia hora señalada. madura, florecerá. Si es largo, entonces espera, pues es seguro y no será tarde. Vendrá a tu mundo objetivo para dar testimonio de la realidad de tu asunción. Entonces, tú también sabrás que el mundo es un sueño y tú eres su soñador, el Jesucristo del Nuevo Testamento y el Jehová del Antiguo. El Antiguo Testamento es un esbozo, un presagio de un modo no del todo concluyente o inmediatamente evidente. El Nuevo es su interpretación y cumplimiento. Si oyes la palabra Jesús y piensas en un hombre distinto de ti mismo, tú no lo conoces. Los sacerdotes, rabinos y ministros están buscando su llegada, pero ellos buscarán en vano. Jesús ya ha venido o ellos no podrían respirar. Él es su vida, pero ellos no lo saben. Un día sin embargo, Él despertará en ellos como el ser en quien Él despierte. Inténtalo. Lo que te he dicho esta noche respecto a la venida de Cristo es el único fundamento. Tú nunca refutarás mis palabras, pues yo no estoy hablando desde la especulación o la teoría, sino desde la experiencia. Cuando este simple ropaje que ahora llevo sea quitado, ya no seré parte de esta era, pues yo he despertado de este sueño llamado vida. Y un día, cuando tu sueño se acabe, la serie de acontecimientos que yo acabo de trazar para ti, se desarrollará dentro de ti. Y tú también despertarás y regresarás como el ser único que comenzó la aventura. Créeme, no hay otro fundamento, ni otro Dios, que el que comenzó una buena obra en ti, y Él te llevará a la conclusión en el día de Jesucristo. Ahora, entremos en el silencio. Traducido por Javier Encina Voz de Gabriel Santín Neville en español .blogspot.com .